Hola, muy buenas, bienvenidos a receta ganadora. Hoy os traigo una receta muy especial. Se trata de un salmorejo, pero no un salmorejo tradicional, sino un salmorejo de aguacate con granitado de albahaca y unas cerecitas para decorar. Empezamos. Recuerda que todos los ingredientes los tienes en la descripción del vídeo y también al final del vídeo pondré una diapositiva con todos los ingredientes. La miga de pan. Tenemos miga de pan del día anterior, pues la echamos en un procesador de alimento. Si no tienes el procesador de alimento la puedes poner en una batidora, te llevará más tiempo, pero, bueno, se consigue hacer. Vamos con el ajo. Y se lo echamos también con el pan. Vamos a aprovechar este bol para echar los restos. Después un pimiento verde. Le he limpiado y le he quitado la parte blanca, ¿vale? Pues lo vamos a partir en cuatro y también se lo añadimos. Después vamos con una cebolleta pequeña, una cebolleta pequeña. A la cebolleta lo único que hay que hacerle es quitarle la primera piel. Lo demás vamos a cortar en dos o tres trozos, con cuatro, para que se fricure todo bien. Y se lo añadimos. Abrimos los aguacates. ¿Cómo saber si un aguacate está? Bueno, aparte por el tacto, es cuando el hueso te sale bastante bien. Eso quiere decir que está maduro. Y ahora, con la ayuda de una cucharilla, vamos a mezclarlo también con todo lo que tenemos aquí. Y así hacemos con los cuatro aguacates. Después, agua mineral, se lo añadimos. Vamos con un poquito de sal, a gusto, sal a gusto, como veis, porque me gusta más salado, más sabroso y otros menos. También me gusta sabroso. Vamos a echarle vinagre de jerez, también a gusto. Y aceite de oliva virgen extra. Un aceite bueno, le da un saborcito a este plato muy bueno. Y ya está. Lo único que tenemos que hacer es procesarlo. ¿Sabéis? Si tenéis procesador de alimentos, con el procesador de alimentos. Y si no, con una vacío. Pues vamos a dar. Bueno, y esto ya está. Tenéis que ajustar con la densidad que os gusta en el salmorejo. Según la densidad, pues le añadís más agua, o después la ajustáis con el aceite. Y a mí me gusta esta densidad, para que sea densito, pero que se eche bien. Y preparamos un delicioso salmorejo. Y ahora, ¿cómo vamos a terminar este salmorejo? Pues muy fácil. Vamos a hacer, aquí tengo un granizado granizado de albahaca. ¿Cómo he hecho este granizado? Pues ayer lo que hice fue escaldar hojas de albahaca en agua hirviendo durante 5 segundos. Cuando empiece a hervir el agua, echas las hojas de albahaca y en 5 segundos las retiras. Y las retiras a un recipiente con agua fría con hielo, ¿vale? Para que se enfríen rápidamente. Una vez que hayas hecho eso, en un cazo pones, haces una almíbar con la mitad de azúcar que de agua. Y cuando lleve 10 minutitos haciéndose la almíbar, mezclas con las hojas escaldadas. Entonces, lo bates bien, con una batedora o con un robot también lo puedes hacer, lo bates bien, lo dejas enfriar y lo metes en el congelador. Y así, al día siguiente, te queda el granizado. Pues entonces, con la ayuda de un tenedor, lo sacamos bien. Y sacamos lo que es el granizado, ¿vale? Y ahora, ¿ves? Se lo echamos a nuestro salmorejo. Y si hacéis bastante, porque sois bastante, pues doblais las cantidades. Yo esto de albahaca he hecho más, porque así ya lo tengo para otras veces que haga el salmorejo. O otros platos que también pueden llevar este granizado. Este granizado es muy fresquito y le da un toque especial al salmorejo, ¿vale? Y el último paso son cerezas. Cerezas lavadas, les quitamos el rabo, ¿vale? Y las deshuesamos. ¿Cómo las deshuesamos? Con un boli bic que esté bien limpio, con la parte estrecha, donde quitas el hueso. Y una vez deshuesada, la cortamos en cuatro trozos. Y decoramos nuestro salmorejo de aguacate. Bueno, amigos, aquí tenéis un salmorejo especial. Un salmorejo muy fresquito, original y que triunfáis seguro. Si quieres más recetas ganadoras como esta, ya sabes, suscríbete al canal. Y todos los martes y viernes traigo una nueva receta ganadora. Nos vemos.